La verdad que la alegría de venir a recorrer obras de infraestructura que es una manera de ratificar el compromiso que tiene María Eugenia como gobernadora de hacer este tipo de obras que le cambian la vida a la gente, que mejoran la calidad de vida a la gente obras como el polideportivo que son más de 2.000 metros cubiertos donde claramente se genera una puerta de inclusión social el asfalto, como así las cloacas en otras localidades o el agua potable que, insisto, van destinadas por ahí a los sectores que más lo necesitan y ahí tiene la decisión María Eugenia de acompañar y bueno, de alguna manera, recién lo decía Marcos por ahí acá están las dos opciones de lo que se elige el próximo 22 de octubre volver al pasado, a Cristina, a Scioli, Espinosa en la boleta a las casas que no se terminan y del otro lado lo que propone María Eugenia con el equipo de Cambiemos con Marcos acá en la costa, con Flavia y con todo el equipo tal Gallego también, Fernández, que me encanta poder verlo ahí en Santa Teresa para que nos dé una gran mano Jardón Jardón pero bueno, la alegría de saber que la otra opción es ratificar el cambio lo que propone María Eugenia con su equipo y bueno, el optimismo de saber que si le hablamos a cada vecino de acá al 22 tenemos la confianza de que se va a ratificar el cambio una vez más en la provincia de Buenos Aires La verdad que en ese sentido se está avanzando bien el nivel de ejecución de hecho cuando vemos el bolideportivo lo vemos que está avanzando por ahí tenemos algún tipo de demora con el hospital en Santa Teresa que estaría bueno también ahí ponerle un poco más de velocidad porque sabemos que ese factor de salud es muy necesario para una gran parte del partido y bueno, la idea también de algún modo de recorrer las obras en ejecución tiene que ver con esto con ir viendo cómo van los plazos de ejecución nos permite charlar a veces con las empresas contratistas nos permite ver de manera tangible las máquinas laburando los puestos de empleo que la obra pública genera y eso está bueno de cara a una discusión que es inminente que es el presupuesto del año que viene cuando uno discute en el ámbito de la legislatura parece abstracto parece intangible, parece que discutí planillas, números y cuando estamos discutiendo y estamos construyendo consensos y hay una decisión de María Eugenia en ese sentido lo que estamos discutiendo es cuántos más polideportivos para incluir chicos a través del deporte cuántas cuadras más de asfalto vamos a hacer cuántas cloacas, cuánta agua potable y ese es el compromiso y ese es el camino que propone María Eugenia es un problema de toda la provincia tenemos un problema físico importante obviamente si hubiésemos hecho obras durante los últimos años hoy tendríamos mitigado algunos de los daños también es cierto que el cambio climático también tiene su parte el régimen de precipitaciones en la provincia de Buenos Aires viene cambiando desde hace 9 años a esta parte y el dato positivo que uno tiene para contarle a cada vecino de esta provincia y en lo particular de la costa es que en cada cuenca de la provincia ya está el financiamiento y ya está la obra iniciándose ahora también hay que decirle la verdad nosotros no le vamos a mentir las obras en las cuencas más grandes de la provincia tardan entre 3, 4 o 5 años pues son movimientos de suelo por ejemplo la del salado es el movimiento de suelo más importante que se haya hecho en la historia de la provincia y si el año que viene sigue lloviendo igual vamos a estar cerca, vamos a estar ante la emergencia vamos a acompañar pero probablemente también suframos inundaciones uno tiene que decir la verdad la obra arrancó y tiene financiamiento y eso es una decisión política de María Eugenia y de todos los vecinos de la provincia que aportan a esta querida provincia para que estas obras se hagan pero también es cierto que va a tardar un tiempo prudencial y en el mientras tanto tenemos que ir acompañando a esos sectores que obviamente se perjudican desde hace muchos años en cada inundación ya Gracias.